Ya, decepción, normal, que te esperabas algo más espectacular, sí, normal, sí, ya he venido de esas maneras, sí, no te acuerdas, y no nos habéis enterado de nada, de nada, a ver si así, a ver si así, en plan más normalito, pues te enteras de algo, porque nos hace falta, eh, nos hace falta que... ¡Ay, Dios!